El esfuerzo que se viene a materializar de manera muy importante con un trabajo que se ha venido realizando primero con los compañeros de la agencia GIZ alemana Adaptur y que hoy tiene ya un hijo que es este proyecto que es el de empoderamiento al emprendimiento. Y para no spoilear de más, quisiera arrancar por dar nuestro primer mensaje a nuestro subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, al maestro Humberto Hernández Jadar. Muchas gracias, Humberto. Te escuchamos. Muy buenos días. Les transmito los saludos muy afectuosos del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y una felicitación para César González Madruga por haber iniciado con todo el entusiasmo que le es propio un impulso creativo a este importante programa con el que estamos esta mañana reflexionando en conjunto con la participación de Matías Thedwin, director general de EMPACT. Recording in progress. Con la presencia de Marcelino Turati Gómez, coordinador regional para Latinoamérica de EMPACT, de Tom Schneider, director del proyecto Adaptur GIZ, y del equipo de trabajo de la Dirección General de Ordenamiento Turístico Sustentable que encabeza César Daniel González Madruga. Es importante esta reunión por varias razones. Porque el proyecto de empoderamiento al emprendimiento sirve para recuperar un impulso productivo ante los impactos negativos que son evidentes a causa de la pandemia de COVID-19. El EMPACT, como organización no gubernamental alemana, trabajando en conjunto con la Tuicare Foundation, está financiado por la GIS por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica del gobierno alemán, y tiene su punto de partida en el memorándum de entendimiento firmado el año pasado con el sector turístico de México para obtener efectos positivos de esta iniciativa. Con la participación de pequeñas y medianas empresas, de cooperativas, de empresas sociales y emprendimientos indígenas del sector turístico en México, esta convocatoria lanzada en septiembre de 2020 tiene muy buenos resultados por las solicitudes generadas por parte de los seis países que forman parte de ella. En México se han generado 58% de las iniciativas ya calificadas. Con ello se está apoyando a 60 empresas para promover un modelo innovador que conduzca a un turismo cada vez más sostenible e incluyente. Por esto, EMPACT lanza su segunda convocatoria para el programa Tourism Recovery Program, el programa de recuperación del turismo que tiene como objetivo apoyar directamente a 315 empresas de viajes y turismo en Egipto, Sudáfrica, Kenia y México para tomar medidas de recuperación frente a la pandemia. Para el caso de México, se otorgará financiamiento de 9 mil euros a fondo perdido, mentorías con expertos y talleres virtuales de liderazgo resiliente, sostenibilidad, recuperación ecológica, innovación de modelos de negocio y transformación digital a 100 emprendimientos innovadores de turismo. La fase de aplicaciones concluirá el 20 de junio 2021. En México es nuestra prioridad trabajar por un turismo que tenga a la población local como la principal beneficiaria y esta es una gran oportunidad y conducto para El subsecretario, se apagó su micrófono. Gracias, César. Les agradecemos desde la Secretaría de Turismo este importante esfuerzo para alcanzar con éxito la prioridad social que debe ser la recuperación del turismo post-COVID-19. Que tengan muy buen día y aquí quedo atento a escuchar sus opiniones. Gracias a todos. Muchas gracias, estimado subsecretario. Ahora vamos a escuchar el mensaje que nos preparó Matías Treutwain, director general y dueño fundador de Impact. Hola, México. En Impact nos seguimos muy orgullosos de formar parte de los esfuerzos internacionales de cooperación entre las naciones. Hoy, especialmente, esta cooperación ocurre en la forma de Turismo Recovery Program. ¿Cómo ustedes saben? La pandemia golpeó severamente a todas las naciones. No voy a ir a la pucha ante una amenaza que todavía se puede comparar con nada en la historia de nuestro planeta de los últimos 100 años. Y este virus trajo consigo el peligro de llevarse a nuestros seres queridos. Los gobiernos del mundo, unos más, otros menos, tomaron acciones para intentar controlar ese problema. Buscaron soluciones para cuidar lo más valioso que tenemos que es la vida humana. pero sin darnos cuenta, esta pandemia trajo consigo otra crisis mucho más peligrosa. De un día miles de personas se vieron afectadas en sus medios de sustancia. Los empresarios vieron como ese vehículo de desarrollo porque no solo dan bienestar a las personas sino también la libertad de desarrollar sus ideas empresariales exitosas. En corto, lo mejor que podemos hacer es darle a esas personas una cambia de pescar y no al pescado. encontramos un eco de esta idea en la GIZ y la DMZ y de manera muy importante en el Secretario de Turismo de México que hoy de nuevo nos abre las puertas para poder seguir abandonando la transformación del sector turístico mexicano. por todo esto muchas gracias Secretario y esperamos de todo corazón seguir buscando juntos lo mejor para México. Que así sea estimado Matías muchas gracias ahora vamos a escuchar a Josh Newman quien es Head of Economy Development Projects muchas gracias Josh por acompañarnos. Gracias buenos días a todos I will switch to English because of my modest Spanish but I do believe that there will be some translation happening so I can do the translation just so if you want to go ahead I'll go ahead with the translation live great yes I am working for the TUI CAR Foundation and we are very grateful and excited for the tourism recovery program as a follow-up also on the COVID-19 relief program I just came out of a graduation program for Kenyan participants of the COVID-19 relief program and we received so much good feedback and gratitude and created a whole new community of tourism entrepreneurs and we face unprecedented challenges and with the pandemic being one of them but second of all also we are committed to achieving the sustainable development goals and in order to achieve the sustainable development goals they need to fill the finance gap that is existing which is 2.5 trillion per annum until 2030 I'm sorry just could you repeat that I'm saying we're lacking finance to achieve the sustainable development goals by 2030 2.5 trillion USD per year y tenemos un déficit de 2.5 billones para alcanzar esta meta de turismo sustentable and it is up to tourism entrepreneurs amongst many other entrepreneurs to contribute to the achievement of the sustainable development goals and attract investors and governments to invest in tourism because tourism can be a great tool for sustainable development and it contributes to community development conservation and the empowerment of regions and we are dedicated to building great and strong global communities that work together and shape the future of tourism so I am really happy and excited for us to get started with the tourism recovery program as Tui care foundation and Tui group is very dedicated to Mexico and we have long standing projects and partnerships in Mexico and therefore we are very grateful to boost and leverage these and we are very excited to start this new convocation and project that is the tourism recovery program Tui Care Foundation and everyone who are you are very excited to start this new project last but not least I want to thank GIZ and Germany Federal's Ministry for Economic Cooperation and Development to make this all possible and of course we have to thank GIZ and BMZ so thanks you thanks to everyone for allowing me to speak and speak soon thank you thank you very much nice to hear you send your regards from Mexico and now we're going to listen to Thomas Schneider who has been our ally and even to say he has a colleague and friend and is the director of the Adaptor of the GIZ Thomas Schneider adelante por favor very good thanks Edar saludos to all and all and all from the GIZ I want to extend and thank you to all that have participated in phase one of this program so thank you so congratulations thank you to Impact thank you you care foundation thank you thank you thank you to SECTUR and other actors mexicanos that have contributed to that success and that have promoted this program through their channels and allies that was also a reason for a number quite high of participants and solicitudes for the program so it was a great success and that was the reason why Mexico again was considered for phase two so so that basically is the fruit of the good work of the first phase so really felicidades for that also thank you to BIMZ for financing this program lindo and again thank you to Impact and do care foundation so I wish to thank you for this new phase a great success and results saludos from the GIZ and lindo fin that so thank you to thank you to Thomas and I want to ask you pass the word to maria jose a ver de los que están aquí les voy a pedir que ahí con las reacciones ya saben que pueden poner un corazoncito pueden poner un dedito quienes de aquí ya conocen este proyecto de empoderamiento al emprendimiento si ya lo conocen pongan un emoji el que les guste un like un corazoncito y vamos viendo tenemos a Hugo Ramírez que ya lo conocía tenemos a Andrés Martínez tenemos a Mónica Cruz tenemos Alejandra Velasco a Rosaura Cuevas tenemos también Esteban Piedra tenemos bueno obviamente a Toma Schneider Angelina Mónaco y algunos que se van poniendo y se van quitando muy bien pues parece que ya hay varios que están familiarizados con el proyecto y ahora pongan un corazoncito a quienes les gusta o sea a quienes se sienten motivados ayúdennos con una reacción y que digan bueno de los que lo conozcan además me gusta pongan un corazoncito Hugo Ramírez Mario Guerrero Mónica Cruz Alejandra Velasco Ricardo Campos Maraí Elsa Valiente no pues a todo dar a todo dar eso significa que vamos por por buen camino y bueno para aquellos que ya lo conocen pues les pedimos un poquito de su paciencia porque ahorita María José lo va a volver a platicar pero ahora en esta nueva etapa y los elementos que avanzan de la primera a la segunda etapa y también para quienes no lo conozcan por favor que se puedan apropiar del proyecto que se puedan inscribir y que nos ayuden a replicarlo sin más le dejo la palabra a María José Toledo quien es manager del programa en México adelante María José muchísimas gracias antes que cualquier otra cosa a nombre de impact y a nombre de Marcelino muchísimas gracias al maestro Humberto a César y todo sector por apoyarnos a difundir este programa y por ayudarnos a que llegue al mayor número posible de personas como lo menciona César si algunos de ustedes ya conocen el programa tenganos un poquito de paciencia porque lo voy a volver a explicar y si tienen cualquier duda pregunta inquietud les voy a dejar también en el chat tanto mi correo como el correo de apoyo general de impact muchas gracias si podemos pasar a la siguiente por favor bueno hablando de impact en impact somos una organización no gubernamental sin fines de lucro con sede en Berlín Alemania en donde como nuestro eslogan lo dice que es empowering entrepreneurship nuestro objetivo principal es apoyar todo el ecosistema de emprendimiento no solo en México sino alrededor del mundo en donde pues empoderamos emprendedores los ecosistemas del emprendimiento y la cooperación internacional la que sigue por favor como lo mencioné fue fundada en el 2013 hemos tenido un crecimiento muy importante en donde actualmente ya somos más de 55 personas alrededor de todo el mundo las que estamos involucradas en impact como tal la siguiente por favor y bueno aquí tenemos un poco en resumen lo que somos en impact en cuanto a datos y cifras hemos apoyado a más de 2.500 startups y scale-ups trabajamos con más de 600 mentores y expertos hemos apoyado a más de 150 organizaciones y hemos creado más de 10.000 empleos directos nuestras áreas de negocio alrededor del lema de empowering entrepreneurship es todo el tema de apoyo a emprendedores el apoyo organizacional y la investigación y los datos alrededor del mismo ecosistema de emprendimiento la siguiente por favor y bueno la razón principal por la que estamos aquí el día de hoy el tourism recovery program como ya habían mencionado el año pasado tuvimos ya este programa de apoyo al turismo este programa pasado sucedió en noviembre del 2020 empezando en noviembre del 2020 en este programa apoyamos a 60 empresas de México me gustaría después compartirle a César más adelante algunos videos de los testimoniales de estas empresas que ya fueron parte del programa y debido al éxito también como lo mencionó Tomás debido al éxito que tuvimos con este programa y el apoyo que se brindó a estas empresas y los resultados es importante mencionarlo porque no solamente es dar el apoyo sino realmente dar un seguimiento para ver los resultados que se están obteniendo con estas empresas se abre esta segunda convocatoria llamada tourism recovery program ¿en qué consiste? el tourism recovery program al igual que el programa anterior consta de apoyar en esta ocasión no a 40 sino a 100 eso también me da mucho gusto mencionarlo son 40 empresas más que la convocatoria pasada 100 empresas de México van a ser apoyadas con este programa en donde el programa básicamente les va a otorgar 9000 euros a fondo perdido pero más allá del dinero y lo más valioso de este programa es un acompañamiento de seis meses en donde se dan talleres virtuales sobre temas específicos mentorías asignadas y especializadas muchos eventos de Q&A para que los equipos puedan resolver todas las dudas que tienen respecto a los temas que se van a ver y bueno son seis meses la que sigue por favor importante mencionar que la convocatoria ya está abierta hoy estamos a 11 de junio es importante esto porque la convocatoria cierra el 20 entonces nos quedan menos de 10 días para lograr que esto llegue al mayor número de personas y logremos pues tener el mayor número de aplicaciones para tener a las mejores 100 empresas como seleccionadas como lo mencionaba cuáles son los beneficios de este programa obviamente el tema del presupuesto a fondo perdido estos 9 mil euros cómo funciona uno de los criterios de selecciones tienen que ser tres integrantes por equipo forzosamente tienen que ser tres en la convocatoria pasada podían ser entre dos o tres en esta ocasión forzosamente tienen que ser tres personas por equipo el dinero se les da de qué manera no se les dan los 9 mil euros desde un inicio sino que a lo largo de los seis meses del programa se les va depositando mes a mes este dinero a las cuentas personales de cada uno de los integrantes del equipo lo que mencionaba es un programa de aprendizaje virtual con eventos en líneas hay mentorías especializadas en donde cada negocio puede identificar un área de oportunidad y sobre ese tema en específico se busca darle la mentoría sobre ese tema obviamente van a tener muchísima exposición y acceso a los mercados con toda la red tanto de Impact como de Tui y pues obviamente todas las herramientas y recursos que se les van a brindar dentro del programa la que sigue por favor lo que mencionaba de cómo va a funcionar si podemos ver aquí en el esquema primero toda la fase de aplicación que es en la que nos encontramos ahorita importante recalcar lo del tema de la fecha el 20 de junio es el último día para aplicar en un momento si quieren ahorita les comparto en el chat el enlace donde deben aplicar en este enlace pues en la primera fase tienen que entrar directamente al sitio web hay un botón grandote que dice Apply Now le dan click y esta primera fase es un cuestionario inicial muy básico a qué se dedica tu empresa en dónde se encuentra cómo se relaciona al turismo cuántos empleados tienen actualmente están poniendo en el chat que no se escucha ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos debe de ser un problema ahí Sí se escucha Ok, gracias y entonces toda la esta primera fase de aplicación es de aquí al 20 de junio recibimos todas las aplicaciones de la primera fase posteriormente son tres fases de aplicación la primera es esta del cuestionario virtual que tienen que llenar en el sitio web de Entax la segunda fase si pasan esta primera les va a llegar un correo donde les van a indicar has pasado a la siguiente fase felicidades y se les vuelve a mandar otro enlace donde tienen que llenar nuevos datos estos datos ya son más sobre ingresos en cierto periodo de tiempo porcentajes de utilidad cuántos empleados tienen en nómina etcétera ya son como preguntas un poco más detalladas y ahí se les va a pedir ya más información de su negocio en cuanto tal vez un video sobre su negocio un resumen ejecutivo sobre su negocio más información más detallada y la última fase si pasan la segunda se les vuelve a informar ya pasaste la última fase ya felicidades y son entrevistas cara a cara en línea obviamente estas entrevistas son con expertos de Tui de Impact y en algunas ocasiones puede participar otros actores en donde estas entrevistas son para conocer directamente a los emprendedores cada uno da una calificación sobre esas entrevistas se hace un promedio en el sistema y las mejores 100 son las seleccionadas en el programa agosto sería el arranque o la inauguración oficial del programa en donde ya tendríamos a las 100 empresas y ya se les da como la bienvenida oficial y a partir de ahí comenzamos con el programa tal cual en donde les mencionaba los meses de talleres virtuales los meses de mentoría y coaching y posteriormente un tema de acceso a mercados alemanes durante este periodo que es el programa como tal pues es se les va dando también el apoyo financiero la que sigue por favor toda esta información también que estoy aquí poniendo también la van a encontrar en el sitio web ahorita les comparto el enlace en el chat el programa está obviamente enfocado al turismo pero también cabe recalcar que pues puede ser toda la cadena de valor del turismo entonces para que también quienes a lo mejor tengan ahí un restaurante pueden aplicar es toda la cadena de valor entonces aquí estamos enfocándonos alojamiento alimentos y bebidas empresas de administración nos han tocado incluso consultorías que dan servicios al sector turista este tours de operadores tecnología y consultorías justamente venta minorista entonces apliquen si están dentro de la cadena de valor del sector turismo apliquen fundamenten obviamente ahí en la aplicación cómo se relacionan al sector turismo pero apliquen la que sigue por favor este es el enlace para entrar a la aplicación pero de todas formas se los voy a poner aquí en el chat para que le puedan dar clic ya sé que ya lo dije varias veces pero es importante el 20 de junio es el último día para aplicar tal cual está en el sitio web de impact pueden entrar a www.mpact.org hay una sección que dice open applications y ahí viene la convocatoria del tours and recovery program o más directamente es el segundo enlace largo que está aquí el que termina en signo de número es ese exactamente ahí está toda la información que les acabo de presentar toda la información está ahí y hasta abajo hasta abajo hasta abajo hay un botón que dice en rojo apply now ahí le dan clic y los lleva directamente a llenar el cuestionario inicial la que sigue por favor y bueno eso es todo en cuanto a la convocatoria yo les voy a poner aquí ahorita en el chat mi correo el correo en donde estamos también recibiendo todas las preguntas relacionadas a la aplicación pero la realidad es que yo personalmente estoy viendo todo el tema de aplicaciones entonces les voy a dejar mi correo el otro correo de apoyo cualquier duda que tengan por pequeña que sea este pregunta inquietud solicitud me pueden mandar un correo o pueden mandar un correo a eisupport y ahí con mucho gusto los apoyamos en lo que necesiten y eso sería todo por mi parte no sé si tengan dudas o si lo quieran enviar al correo también no hay ningún problema muy bien pues si si tienen alguna duda les pediría que alcen la manita en el inter me voy a permitir leer lo que escribieron en el en el chat este nos saludan desde Baja California Sur nos saludan también de San Luis Potosí de Tlaxcala también del Estado de México desde Durango desde Guanajuato y tenemos también de Jalapa en Veracruz en Tepic Nayarit también le mandan al subsecretario Humberto Hernández Jadad muchas felicidades por esta iniciativa desde la dirección de estudios económicos del sector agroalimentario en la coordinación general de asuntos internacionales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural muchas gracias por apoyarnos a difundir esto también te felicitan por la traducción Erick Alara dice felicidades por la traducción fue muy clara nuestro colega Andrew Rhodes de la Secretaría de Relaciones Exteriores nuestro más amplio reconocimiento por la iniciativa Tourism Recovery Program atentos para coordinar esfuerzos en trabajo del panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible bien por los proyectos de acompañamiento empresarial a mentores de 100 emprendedores tienen ahí bueno nos saludan de Michoacán nos saludan de Acapulco preguntan alguna característica de los proyectos que puedan participar por ejemplo edad de los participantes sí en cuanto a características obviamente tienen que ser mayores de edad esto es importante porque todos se los van a solicitar sustentado con documentación les van a pedir identificación oficial currículums de los miembros de los equipos otra cosa importante en la convocatoria pasada no podían aplicar personas físicas era únicamente personas morales en esta ocasión y la verdad a mí personalmente me da mucho gusto decirlo sí vamos a aceptar personas físicas con actividad empresarial y personas morales también las dos pueden entrar pero sí deben ser mayores de edad perfecto cabe destacar que con los compañeros de CONAFOR están transmitiendo con los ejidatarios y comuneros que tienen proyectos en comunidades forestales dentro del proyecto también Forest Tour y creo que ya medio respondiste una de las preguntas que hace Bernabé Alba pero dice ¿el apoyo es para empresas ya establecidas? Sí tienen que tener establecido en cuanto al RPC o sea sí tienen que estar dadas de alta formalmente pero como mencioné pueden ser personas físicas y personas morales en el caso de personas físicas es importante mencionar que van a tener que firmar un documento aparte por un tema meramente del proceso para poder pues firmar que son empresas aunque son personas físicas que son empresas ya formales eso lo van a tener que firmar aparte pero sí pueden aplicar personas físicas ¿dan prioridad a empresas con amplia trayectoria y renombre o también a las pequeñas que van empezando? No, no, no pueden ser pequeñas empresas emprendimientos chiquitos el tema sobre todo con el programa son que estén innovando que traigan algo que esté innovando dentro del sector eso es importante también consideren que estamos dando mucho peso a cosas como de inclusión que haya más mujeres participación de mujeres la comunidad LGBT que estén como incentivando a la diversidad estas cosas también son relevantes y sobre todo el tema de innovación Dice ¿cuánto tiempo debe tener la empresa en el mercado para poder aplicar? Uno de los criterios es que hayan sido fundadas entre 2010 y 2019 el objetivo es que sean empresas jóvenes que vayan empezando que hayan sido afectadas por el COVID en este trayecto de ir empezando y justamente el programa es apoyar este tipo de empresas para que puedan seguir con su crecimiento pero sí entre 2010 y 2019 no van a ser elegibles empresas creadas antes del 2010 Nos saludan desde Guzmán Jalisco desde Cancún desde Teotihuacan saludos a la red indígena de turismo de México dice yo tengo una consulta pero no me deja alzar la mano Angélica Martínez si la puedes escribir por favor para ya seguirnos con esta dinámica dice Gerardo Alcaraz felicidades por el proyecto hola en la convocatoria pasada había un requisito de que las empresas debían haberse constituido en 2010 y por ello no pudimos aplicar en esta ocasión será de la condición se mantiene sí es lo que lo que mencionábamos deben ser empresas creadas entre 2010 y 2019 saludos a Topolobampo Sinaloa buen día por lo que entiendo este programa no aplica para asociaciones civiles sino solo para empresas pueden participar agencias de viajes agencias de viajes sí claro en el en el caso de asociación civil o casos de este tipo les pediría que mejor me envíen un correo sobre todo para que si me pueden compartir el dato de su acta y ahí chequemos bien y ya les confirmo nos preguntan también Cristian Rodríguez desde Baja California algún periodo máximo o mínimo en cuestión de alta o registro ante el SAT no el tema es sobre todo que se va a tener que comprobar la actividad entre 2010 y 2019 es lo que les decía de personas físicas van a tener que firmar un documento en donde establezcan que tienen actividad en un periodo dentro de 2010 a 2019 nos saludan desde Acaxochitlán en Hidalgo que tienen un proyecto de turismo rural y cocina tradicional abrazos Acaxochitlán también nos saluda Saúl Vicente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas querido Saúl abrazo muchas felicidades por este importante programa nos saludan desde Caguay Yucatán si es persona física preguntan las tres personas del equipo deberían estar dados de alta Esa es una buena pregunta este quien quien es el que está preguntando esto pregunta Cristina Rodríguez desde Bajacar Acabo Acabo de escribir aquí mi correo otra vez mtd arroba impact punto org Cristina si me puedes enviar un correo por favor y explicándome de qué es la empresa quién es el estado de alta y las otras dos personas qué relación tienen en el equipo y ya lo revisamos por favor nos comenta también Hugo Ramírez Duarte dice en la convocatoria pasada estaba en inglés nos preguntan mucho si el representante no habla inglés pero un colaborador lo hace si el tema del inglés y de hecho en este programa yo es todavía más importante que en el pasado este programa va a ser todas las mentorías todos los talleres todos los eventos en línea van a ser en inglés de hecho en la aplicación hay una pregunta justamente que viene especificando estoy consciente de que todos los materiales y todos los eventos van a ser en inglés y le tienen que dar que sí que están de acuerdo entonces la verdad sí sí es importante nos dice Henry Jesús que si puede hacer una intervención igual Henry pedirte si de favor nos haces pues sí nos lo puedes escribir por aquí Erika Lara agradece la respuesta a las dudas y finalmente nos dice soy María de Los Ángeles López de Baja California Sur la empresa ecoturismo Cuyima escucho que no somos susceptibles de apoyo a las empresas fundadas antes del 2010 mi pregunta es si existe algún otro tipo para este para este tipo de dice mi pregunta es si existe algún otro tipo de apoyo con otras ONG para empresas que cumplan con ese requisito en nuestro caso hablando específicamente de nosotros pues ahorita lo único que tenemos corriendo es este programa en específico pero pues yo les sugiero que se mantengan muy al pendiente de nuestro sitio web y de nuestras redes sociales porque cualquier otro programa apoyo que pueda salir lo estamos comunicando por ese medio Angélica Martínez dice que su pregunta iba en el mismo sentido dice que son del sector comunitario y que la limitante del año de la constitución los deja fuera creo que ellos están de antes del 2010 dice ojalá se pudiera reconsiderar esto para el futuro y hacer una excepción para empresas comunitarias nos pregunta Juan Carlos desde Oaxaca el año pasado cuando enviamos nuestra información en la segunda etapa comentaron que no éramos candidatos porque éramos persona física tenemos la empresa constituida desde el 2019 pero por inicio al ser un proyecto pequeño no teníamos ventas facturadas pero teníamos ventas comprobadas ya estamos en la migración a persona física moral este año hicimos esa migración pero nuestras ventas no sucedieron igual no comprobables en persona moral allí que sucedería ese caso igual Juan Carlos si me puedes enviar porque son casos muy específicos Juan Carlos si me puedes enviar un correo para yo poder decirles específicamente cómo tendrían que aplicar en esta primera fase no hay mayor problema porque este cuestionario inicial no les piden mucho el tema de utilidades sino que es un cuestionario mucho más general pero por favor envíenme un correo para ver si lo presentamos con sus ventas de persona física y mencionamos ese tema de que están haciendo la migración pero por favor envíenme un correo nos comenta también dice Juan Carlos yo lo comento porque sé que pasaré vientos Juan Carlos y nos dice Henry Jesús creo que ya es la última dice la convocatoria pasada uno de los requisitos para aplicar solicitaban la nómina sin embargo no tenemos nómina porque somos cooperativa y no tenemos un departamento que el contador se encargue de la nómina lo mismo Henry Jesús si me pueden enviar un correo sobre todo porque este tipo de temas yo tengo que consultarlo también con el equipo que está en la parte de aplicaciones casos específicos me los envían yo lo consulto de este lado con nuestro equipo y ya les puedo decir vamos a hacerlo así o así o apliquen de esta manera por favor el tema del inglés perdóname César el tema del inglés sí yo lo sé yo lo comprendo perfecto es una cuestión de que pues el contenido del programa está en inglés los mentores hablan inglés las personas que van a dar los talleres no hablan español es una cuestión sobre todo de la gente que nos va a estar apoyando con talleres y mentorías yo entiendo perfectamente ese punto también es un punto que a mí me gustaría tratar de este lado con el equipo y ver pues si podemos hacer algo al respecto nos dice Fabián López muchas gracias a todos excelente proyecto un saludo del secretario de turismo de Tlaxcala nos dice Nancy que hay varias preguntas de YouTube si nos hacen favor de ponerlas aquí dice ¿este año saldrá la convocatoria para mentores en temas turísticos? yo me imagino que sí seguramente va a ser mucho más adelante en el programa pero igual debo confirmarlo lo más seguro es que sí veo también que preguntaron aquí que si la aplicación es en inglés o en español la aplicación en esta primera fase dando click es en inglés todas las preguntas vienen en inglés tengo tengo las preguntas me las están mandando las que se están haciendo por YouTube vamos a darle si les parece otros 10 minutitos antes de cerrar a a estas te las voy te las voy haciendo saludos desde Cuartázar Guanajuato en México nos saludan que si los tres integrantes deben de hablar inglés sí de preferencia sí como lo mencioné todo el contenido del programa va a ser en inglés bueno lo mismo que si el apoyo es para empresas ya establecidas sí tienen que ser empresas ya formalmente constituidas y si es persona física persona física tiene que comprobar y firmar que ya pues tienen actividades formales entre 2010 y 2019 y dice Nayeli Hernández creo que es de Tlalpan podemos participar si somos empresa que se está creando perdóname no te escuché porque si pueden participar siendo una empresa que se está creando pueden participar siempre y cuando ya tengan ingresos comprobables de hecho en el link de la aplicación ahí viene como uno de los criterios si la empresa se constituyó en el 2009 puede participar no 2010 y entre 2010 y 2019 podrían repetir por favor la información del depósito de los recursos sí cada cada miembro del equipo como mencioné deben ser tres cada miembro debe tener una cuenta a su nombre y a cada miembro del equipo se le va a ir depositando mes con mes la cantidad correspondiente a cada uno de ellos hasta completar los 9000 euros en esos seis meses nos dice también Perla Dorantes de un ejido en Tlaxcala dice muchas gracias en la pasada convocatoria no accedimos ya que no tenemos reportes contables o declaraciones ante Hacienda se volverá a pedir esto sí en la segunda en la primera fase no la primera fase es mucho más general en la segunda fase ya se piden temas de ingresos utilidades y si se va a pedir documentación muy bien también nos preguntan cómo podemos participar los consultores si son personas físicas con actividad empresarial y están dados de alta sí pueden aplicar como lo mencioné igual el mismo proceso entran hacen toda su aplicación y en la segunda fase ya les van a pedir documentación y si es persona física pues tendrían que hacer la firma del documento que les menciona nos dice Rosa Cristina Parra Lozano que es si puedes dar tu correo claro de forma verbal para los que no están en Zoom claro es mtd md maría t de toledo d de días mtd arroba impact e n p a c t punto org mtd arroba impact punto org y nos dicen que si el premio será facturado no se hacen transferencias ese también es un tema importante las transferencias se hacen como transferencia internacional creo que tengo por ahí el dato en mi correo para su caso al recibir el dinero cómo pueden hacer la presentación pero lo reviso y si me quieren mandar un correo igual para que yo cheque ese tema y les pueda responder cómo pueden ustedes declarar ese dinero Santiago Landonis nos recomienda que el tema del idioma se puede resolver con el servicio de traducción simultánea este creo que son todas si alguien tuviera alguna más ahora sí que échela aprovechen de todas formas de verdad con toda confianza si más adelante o haciendo muchas veces ya que están en la aplicación surgen nuevas dudas cuando estén en la aplicación o si posteriormente tienen otras preguntas mi correo tanto mi correo como el de EEI Support ahí cualquier duda siempre estamos al pendiente y les vamos a contestar en menos de 24 horas aquí lo vuelvo dice excelente nos contestan excelente actitud a todos gracias por su tiempo por responder las preguntas muy amable y también dicen que si estamos grabando la sesión que dónde estará disponible sí yo creo que con gusto la podemos compartir se las compartimos también como les hicimos llegar la convocatoria en su en su correo estamos ya ahora sí cerrando una última pregunta nos dicen desde Oaxaca el programa del COVID se ocuparán temas del año pasado se ocuparán en el 2020 2021 no sé si entiendo muy bien la pregunta se refiere a los temas de Hacienda de Hacienda o sea que van a pedir la comprobación fiscal del 2020 o la del 2021 me parece que es 2019 a 2020 sí 2019 a 2020 muy bien pues muy bien pues creo que ahora sí ya se dio respuesta a todas las preguntas estamos por cerrar yo quisiera preguntarle aprovechando que todavía lo tenemos aquí presente al subsecretario Humberto Hernández Gadad si quisiera comentar alguna algún otro tema para para cerrar solamente agregar César a la felicitación que les envía el secretario de turismo Miguel Torrujo Marqués el reconocimiento al esfuerzo técnico que realiza el grupo de trabajo de la Dirección General de Ordenamiento Turístico Sustentable que encabeza César González Madruga y decirle a nuestros amigos de Adaptur de GIS de Empac que esta es una iniciativa que confirma y recomprueba que el turismo es un fenómeno cultural que unifica a las naciones y esta mañana así lo hemos comprobado con la importancia que tiene esta iniciativa que canaliza recursos económicos para apoyar el emprendimiento de las MIPIMES las cooperativas las comunidades rurales que están esperando un aliento para impulsar nuevos desarrollos y productos turísticos felicidades César estamos en comunicación gracias a todos muchas gracias querido Humberto y muchas gracias a todos estaremos dándole seguimiento hasta la próxima gracias 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 muchas gracias felicidades